¡Aplausos! Si no van a tener que vivir ya tardó bien. Pero bueno, desde 15 a precio... ¡Veo! 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 ¡Luciardo, a preparar el colectivo! Que ahora cantamos perfecto y nos vamos. ¡Veo! 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 ¡A ver! Cuando me levanto temprano a la mañana Me llego a los males y te llego las tantas Calmo a la terraza y el sol que camina, no nos digan en tu profesión de la ciudad. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. 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 Es la vida que me alcanza.